Oye, que están invitados Ustedes saben lo que hace un vecinito mío Que su mamá se va a trabajar Y lo deja preparado Para que se vaya para la escuela Y le digo lo que le hace Saca desde la quina Ven acá, vecinito Y mañana ¿Cuál será tu futuro? ¿Dónde estudiar? Para que te haga profesional Gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!